Bueno, estamos de vuelta aquí en Vía Pública y mañana ya se estrena este pase de movilidad. Algunos lo leyeron como carne verde, pero todos sabemos a qué nos referimos, ¿no es cierto? Es que aquellas personas o incentivos para la vacunación, puede ser también una mirada, aquellas personas que tengan o se hayan cumplido ya 15 días desde su segunda vacuna, bueno, van a poder gozar de un montón de beneficios, de varios beneficios, de mayor libertad, de mayor movilidad. Pero la comunidad médica, en buena parte, no puedo decir si todos exactamente, pero en buena parte, y uno lo ve desde las dirigencias de los distintos gremios y especialidades, pone una nota de duda si es que es el momento, no si es la medida correcta, si es que es este el momento para hacerlo dado en que el Comité de Asesores señalaba que debía ser el momento donde se estuviese más o menos estabilizada o bajando la curva de contagios y nosotros estamos en un alza. Vamos a conversar con Fabiola Osorio, que es presidenta de la Asociación Chilena de Inmunología e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Fabiola, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, buenas noches. Bueno, planteado el tema me gustaría saber, porque hemos tenido distintas noches, distintas personas, dándonos el punto de vista, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes desde la inmunología y su asociación? Bueno, nosotros como asociación científica, la verdad es que concordamos con algunas de las visiones de las sociedades médicas que se han pronunciado con respecto a este pase de movilidad, precisamente como tú mencionabas, Matías, que el tiempo, el momento en el cual se están aplicando este pase, puede que no sea el más óptimo. Sin el juicio de evaluar la medida, en sí es el tiempo, el momento en el cual estamos como país sobrellevando la pandemia, lo que nos pone también una cuota de cuestionamiento, de duda, con respecto a ese periodo en particular, al tiempo de la medida. Sí, ahora, el punto es que en una de esas, es muy difícil porque si el alza sigue, por ejemplo, en la región metropolitana, por ejemplo, en aquellas comunas donde primero salieron de la Providencia, por ejemplo, está en una de ellas, está en este canal, salieron de esa cuarentena y las cifras suben, en una de esas se va a producir la paradoja de que en semanas consecutivas se produce este permiso de mayor movilidad, pero vuelvan a fase uno. Entonces, nos podemos empezar a confundir con las medidas, como también hay que decir que estamos muy confundidos de que sirven dos meses, tres meses, cuatro meses de confinamiento y las cifras siguen subiendo. O sea, aquí hay que cuidar la información también, ¿no? Sí, bueno, precisamente, quizás también tomando como ejemplo otros países que están implementando estos mismos pases, gran parte de estos países los han implementado ya sea entrando al verano o cuando ven una baja sostenida en los casos, lo cual no es la situación de nuestro país en particular, o sea, estamos a puertas del invierno y los casos aún no se logran estabilizar a la baja. Por lo tanto, quizás, claro, si uno fuese idealista, el momento ideal hubiese sido implementarlo quizás un poco más adelante, cuando hubiese ya una tendencia clara de baja de los casos activos de SARS-CoV-2. Pero la medida en sí, si fuese otro escenario, ¿es la medida lo suficientemente adecuada, el paso a paso, por así decirlo, liberando a las personas? Porque ustedes sienten, que me imagino que lo estudiarán cuando estudian como inmunóloga, estudiarán qué significa la cuarentena, qué significa el hastío, cuando la gente deja de tener apego o adherencia a una medida como esta, pierde efectividad. Sí, eso es uno de los parámetros, pero la verdad nosotros como inmunólogos lo que más nos preocupa es obviamente comprender cómo nos protegemos de este virus y como sociedad científica apoyamos todas las medidas de vacunación, principalmente la vacunación masiva y poder llegar a estratos más jóvenes de forma de tener una cobertura mayor de las vacunas. Ese es como nuestro foco, por supuesto por nuestra disciplina y creemos que en este momento hay un 50% de las personas objetivas, cierto, que ya tienen la segunda dosis, por lo cual es un momento que obviamente va a ser más positivo en el futuro cuando se amplíen los grupos etarios y logremos vacunar masivamente a todos los estratos, incluyendo los más jóvenes. Si tenemos, Fabiola, 7,6 millones de personas, la cifra que vi ayer oficial, 7,6 millones de personas con las dos dosis ya puestas, ¿por qué la respuesta no es la que hubiésemos esperado? Imagínate, nos ponemos el escenario 24 de diciembre, que entiendo que fue que llegó el primer cargamento de vacunas a Chile y nos decían, miren, ¿cómo estaríamos si mañana estuviéramos con 7,6 millones de personas con sus dos dosis completas? Ah, no, estaría otro escenario, estaríamos cantando, saltando en una pata. Bueno, estamos en problemas con 7,6 millones de chilenos y chilenas vacunados. Explícanos. No es que estemos en problemas, para nada, la verdad. Las vacunas... Me refiero a la alza, me refiero a que la curva es a la alza, a ese problema. Claro, claro. Hay que distinguir dos cosas. Las vacunas que se están implementando en Chile tienen capacidad de proteger a nivel individual de contraer la enfermedad severa o de morir por COVID-19, que son bastante altas. El problema es que ahora estamos llegando a la siguiente pregunta de la pandemia, que es, ¿cuándo controlamos esto a nivel poblacional? Y ahí todavía quedan bastantes interrogantes por resolver. Todavía, por supuesto, no hemos llegado al pic teórico de inmunidad de rebaño, pero nos quedan todavía muchos aspectos por resolver con respecto a responder, por ejemplo, si personas que se han vacunado y contraen el virus pueden o no propagarlo a otras personas. Esos son estudios que requieren tiempo, ¿ya? No es que no se estén haciendo o que la gente o los científicos se estén demorando. Simplemente hay que comprender que son estudios rigurosos que van a tomar un periodo de tiempo prolongado, pero que vale la pena esperar para poder entonces volver a liberar las medidas de la pandemia con seguridad y también con el objetivo detrás, que es poder retomar nuestra vida normal. ¿Y cuándo es ese teórico? ¿Hemos escuchado cifras 80%, por ejemplo? No, la verdad, en este momento es bastante difícil poder estimar una fecha o un porcentaje, porque depende de varias diferentes condiciones, en algunos casos se describen modelos en donde se considera la eficacia de la vacuna, también la duración de la respuesta inmunológica y esos parámetros aún están en estudio. Por lo tanto, hoy en día es bastante difícil estimar una fecha y un porcentaje exacto de personas con la cual se podría lograr esta inmunidad de rebaño. Pero lo que sí sabemos es que es indispensable que el porcentaje predominante de la población objetivo se vacune de manera rápida para poder ver un efecto que pueda ser más medible en los diferentes grupos etarios, en las diferentes comunas y regiones del país. Eso aún no está disponible y yo creo que estamos todavía en este proceso de juntar estos datos y de poder tenerlos a disposición para todos los científicos, tanto como nosotros, como la comunidad médica y la comunidad, bueno, de diferentes disciplinas que también estén interesadas en comprender este proceso. Hay análisis internacionales que señalan que la vacuna predominante en Chile, que la Sinovac, tiene muy buenos resultados y la evidencia explicada por la autoridad así lo indica, muy buenos resultados en evitar internaciones en unidades de tratamiento intensivo, en evitar intubaciones, que es lo más severo, ¿no es cierto?, e incluso muertes. Pero aparentemente es menos eficaz que otras vacunas que hay en otras partes del mundo para evitar contagios. Primero, ustedes tienen evidencia y comparten ese análisis y segundo, ¿cómo califican esta vacuna que predominantemente se ha puesto en Chile? Bueno, se han hecho estudios en Chile y obviamente en otros países como Brasil, pero también desde Chile hay probablemente uno de los países pioneros en estudiar en mayor detalle esta vacuna, pero como te menciono, el efecto que uno pueda medir en el largo plazo con respecto a la propagación del virus en personas vacunadas son procesos que están hoy en día en estudio, por lo tanto es muy difícil anticipar una respuesta y lo más coherente es esperar a que esos estudios estén disponibles en formato citocientífico para poder tomar decisiones que tengan que ver con el largo plazo y con el manejo de esta pandemia en el tiempo. Porque es importante ir viendo avances o tener al menos un aspecto, un elemento, porque yo, por ejemplo, estoy con Sinovac, con las 12 ya hace un buen rato por edad, y la verdad que, claro, uno se cuida, tengo mi mascarilla aquí, intento lavarme las manos, distancia, en fin, pero igual me siento hiper requete, contraseguro, y esto me imagino que le pasa a mucha gente que dice, bueno, y lo hago casi, casi que por cumplir, pero yo ya no me voy a infestar, pienso, y es inconsciente, yo ya no me voy a contaminar. Es bueno que sepamos la eficacia, cómo van avanzando esos estudios, de que una vez tengo que decir, no, 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 si no te cuidas te puedes contagiar con mucha facilidad. Sí, bueno, en ese sentido, independiente de la vacuna que uno tenga, es indispensable considerar que las vacunas son solo una herramienta más del manejo de la pandemia, pero no es la única, no debiéramos confiar o ponerle tanta responsabilidad a la vacuna. Hay un montón de medidas extras que debemos respetar de aquí a mucho tiempo más para poder hacer frente a esta pandemia y de verdad cortar la cadena de contagios. Por lo tanto, a veces sí, yo comprendo el punto, pero creo que socialmente se le atribuye a la vacuna un poder quizás o una capacidad de control absoluto de la pandemia que no es realista. La vacuna es una herramienta más, muy importante, indispensable que se administre a nivel masivo, pero no es la única medida. Ahí, por favor, hay una novedad, mi juicio. Esto que tú como experta, la vacuna puede ser eficaz, unas más, unas menos, pero las vacunas en general no son la bala de plata, no son la solución terminante, no nos plastifica, no nos hermetiza versus un virus. Y eso, en una de esas de la comprensión social, me incluyo, no lo tenemos muy claro. Precisamente, bueno, uno puede también hacer, por supuesto, obedecer todas las medidas que he escuchado, como la escuchamos todo el tiempo, ¿cierto? Mantener las medidas de distanciamiento, higiene, que van acompañando a todo este proceso de vacunación y al final es un conjunto de medidas lo que va a hacer que podamos hacer frente a esta pandemia en el largo plazo y poder cortar la cadena de contagios, que es el siguiente desafío que nos toca como país, yo creo, para poder, en el fondo, generar un plan estratégico que nos permita lidiar con esta pandemia de una mejor manera. ¿Tú lo ves muy lejano eso? ¿Cortar la circulación? ¿Cómo se están dando las cosas? ¿Tú lo ves en mediano plazo? ¿Lo ves posible? Yo pienso que una de las estrategias es la vacunación masiva. Debiese ser una herramienta que se debiera lograr pronto, incluso apoyando las expectativas de periodos de tiempo, uno debiese esperar que en un periodo relativamente corto de tiempo, un par de meses, ya se debieran ver estos efectos. Y por otra parte, obviamente es indispensable poder intentar cortar la cadena de contagios e implementar todas las medidas de trazabilidad necesarias para poder continuar con el monitoreo de las infecciones. ¿Tú estás de acuerdo, por último, Fabiola, en que estamos pasando por al menos un par de semanas que van a ser muy complicadas, incluso hasta la eterna disputa de las cifras, que podemos llegar a 8.000 casos diarios? ¿Tú lo ves probable? Bueno, nosotros obviamente nos informamos acerca de estos estudios. Hay científicos, epidemiólogos, clínicos que están trabajando muy duro en poder modelar esta pandemia y en poder comprenderla. Por lo tanto, si hay profesores de diferentes universidades que están haciendo estas advertencias, yo creo que hay que escucharlos y hay que ser prudentes con los datos que se están manejando. Aún cuando no se cumplan, ojalá no se cumplan, pero en el fondo cuando se levanta la alerta, de alguna forma, es para escuchar estas medidas y poder reevaluar de alguna manera en la situación en la que nos encontramos. Fabiola Osorio, presidenta de la Asociación Chilena de Inmunología Xochim, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos.